Fíjate que se corrió ese rumor, inclusive tuvimos rápidamente la intervención de las fuerzas policíacas, que eso nos da seguridad a nosotros, no hemos perdido esa coordinación, tenemos nuestro centro donde se monitorean las diferentes cámaras, y bueno, no hubo ninguna respuesta en el sentido de encontrar gente armada, de haberlos detenido, un enfrentamiento absolutamente. Entonces, sí, el llamado de denunciar cuando realmente se perciba una situación de este tipo, y no hacerlo solamente a la ligera, que puede provocar temor en la ciudadanía, en los universitarios.